El resto se divide entre amarillos y azules. Y en la sexta sección, con preeminencia del oficialismo actual, que es el Frente para el Cambio Cambio. Claro, y ahí se ve cómo incide el conurbano bonaerense, ¿no? Porque fíjate que el resto de la provincia es de puntos por el cambio. El conurbano bonaerense claramente azul, en donde han sido además la mayoría de los votos para Axel Kicillof. Lo que celebró el oficialismo de Cambiemos es el triunfo en La Plata, un triunfo muy discutido, peleado antes de la elección. Luego fue contundente la victoria de Garro en la capital de la provincia y en Mar del Plata, otro lugar en donde había dudas, pero finalmente Montenegro, Guillermo Montenegro, será el próximo. Y además un lugar donde se cerró la campaña de Frente de Todos, ¿no? Y la expectativa también estaba centrada en Bahía Blanca, pero bueno, ya vemos lo que pasó en Bahía Blanca. Entonces, a pesar de las malas perspectivas previas, para Cambiemos, la buena noticia es que las principales ciudades del interior de la provincia quedaron en manos de dirigentes del actual oficialismo. Bueno, hagamos un repaso de cómo votó la región, la sexta sección electoral, cómo fue toda la votación, lugar por lugar, para que vayamos viendo, ¿no? ¿Qué nos espera en los próximos años? Comenzamos por los vecinos más cercanos. Sí, vamos a comenzar. Por la gente de Punta Alta, coronel Rosales. Bueno, importante, el triunfo de María Lucet, un triunfo que era previsible, 51,16% para el actual intendente, frente a 18,79% de Rodrigo Sartori, el representante del Frente de Todos. Si bien en las PASO también haber logrado una valgada victoria, fue aún superior, aún mayor la victoria de Lucet. Una ratificación de su gestión de gobierno, cuatro años más tendrá Lucet al Frente del Ejecutivo. Lo vamos a estar escuchando en un par de minutos. Bueno, sigamos repasando. En Montehermoso, bueno, es abultada la diferencia, para Alejandro Diquiara, del Frente de Todos, 66,43%, frente al representante de Juntos por el Cambio, Victorio Dupoy, 33,56%. Creo que es la diferencia más abultada. Sí, Montehermoso, ratificando la preeminencia del justicialismo del Frente de Todos, que nunca perdió una elección así. ¿Qué más tenemos? En Saavedra, el voto para Gustavo Notariego, que logró el 48,98% de Juntos por el Cambio, frente al histórico Hugo Corbata, del Frente de Todos, del 46,01%. Aquí, fíjate que es muy chiquita. Muy renida estuvo la elección, finalmente se inclinó a favor de Cambiemos, como ha sucedido con varias elecciones regionales. Las que estaban parejas, finalmente fueron victorias del Frente para el Cambio. ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a seguir repasando la sección. Coronel Pringles, aquí, el triunfo para Lisandro Maskin, de Juntos por el Cambio, frente a Ignacio Letona, del Frente de Todos. Un poco más amplia aquí la victoria, 51,09%, frente a 40,03%. Sigamos repasando la región. Una región que, además, ha marcado una clara victoria de María Eugenia Vidal, en el sur de la provincia. Sí, eso te dice también. Bueno, Facundo Castelli, aquí, poniéndose con el 57%, con 24% de los votos de Juntos por el Cambio, frente a Darío Ruedas, del Frente de Todos. Una victoria también amplia para Castelli. El actual intendente que va a continuar. Bueno, esta creo que es la más reñida de todas. Y esto lo ponemos en condicional. Falta encontrar algunas mesas, por la cuestión administrativa típica que sucede en estos casos. La diferencia es de 100 votos entre uno y otro. 46,91%. Por ahora, José Luis Sara, intendente reelecto, frente a Ricardo Curetti, que quería volver a la intendencia, 46,41%. Por ahora, amarillo. Voto a voto, 100 votos de diferencia a favor de José Luis Sara. Y quedan algunas mesas. Quedan algunas mesas. Hay que contar voto a voto. Por ahora, este es el resultado. Todavía están nerviosos. Así en Patagonia no saben cómo termina. Villarino, Carlos Bevilacqua, fue reelecto con el 49,28%, frente a Patricia Covelo, que quería volver a la intendencia de Villarino, del Frente de Todos, con el 32,64%. Es uno de los dos partidos vecinales que sigue gobernando en la provincia de Buenos Aires. Acción por Villarino, de Carlos Bevilacqua, que logró una contundente victoria también en el vecino distrito. Coronel Suárez, Ricardo Mochero, del Frente de Todos, 52,40% frente a Alberto Fernández, que acá perdió. Acá Alberto Fernández, de Juntos por el Cambio, 44,30% en Coronel Suárez. Otra elección muy reñida, pero que se amplió. Porque en el paso había sido de 300 votos la diferencia, y ahora fue de 600. Sergio Bordoni, de Juntos por el Cambio, es reelecto. Gustavo Tranquil, del Frente de Todos, que quería volver a ser intendente de Torquín, no pudo lograrlo con el 46,90% de los votos. En algunos sectores de Torquín fue todavía más reñida la elección. En algunos sectores, mucho más reñida, que también como en Patagones se contaba voto a voto. Bueno, finalmente festejó al actual intendente. Y en Coronel, los regos, fue contundente la victoria de Raúl Reyes, reelecto también intendente frente a Osvaldo Barcelona. Unas 55 a 39, amplia la diferencia tal como había sucedido en las PASO. ¿Y nos queda? ¿Nos queda algún distrito de la sexta? Sí. Nos queda Tres Arroyos. Otro triunfo vecinal. Otro triunfo vecinal de Carlos Sánchez, del Movimiento Vecinalista, frente a María Mercedes Moreno del Frente de Todos, un triunfo contundente del vecinalismo. Decíamos Villarino y Tres Arroyos son los dos que lograron el triunfo de los movimientos vecinalistas. Y el resto de la sexta sección veíamos preponderancia de Juntos por el Cambio. Uno de los sectores en donde más ventaja obtuvo fue en Coronel Rosales. Allí Mariano Husset logró una categórica victoria. Y así lo celebraba esta mañana en diálogo con Telefenoticias. A veces, ¿no? La posición cuando uno gana por el 50%, dice, bueno, hay un 50% que no te acompañó. Bueno, nosotros esto más que con una chicana lo tomamos como un objetivo, así que fuimos a trabajar con ese 50%, que por distintas razones fundamentales no nos acompañaría nunca, pero sí fuimos a explicarle a ese sector lo que habíamos hecho, lo que no hicimos, en qué nos equivocamos, tomar nuevos compromisos. Y esto nos permitió ampliar muchísimo más la diferencia. La satisfacción dio haber resuelto problemas de muchos años, de atraso con asfalto o con cordón cuneta. Y sin embargo, vimos una demanda muy contenida ahí de cloaca. Pudimos explicarle a los vecinos que habíamos iniciado una obra de cloacas y que no se terminó por razones ajenas al municipio. Nosotros tenemos la expectativa de que no pase nada, digamos, a seguir trabajando, presentando nuestros proyectos con los fundamentos, con los rigores, con las necesidades, con buenos cálculos, con buenos presupuestos, bien fundamentados. Yo creo que en estos últimos cuatro años, María Eugenia dejó la vara alta respecto de la institucionalidad en la conducción de la provincia de Buenos Aires, donde fue muy importante que no discrimine, que no discriminó a ningún distrito de la provincia, así en la sexta, distritos como Saavedra, Villarino, Tres Arroyo, Termoso, prácticamente fueron atendidos y contenidos y sus proyectos evaluados y muchísimos de ellos financiados, con lo cual este avance no debería tener un retroceso. Recién vimos resultados en la sexta sección electoral, en donde Cambiemos obtuvo más del 50% de los votos a nivel seccional. Sin embargo, ingresar a la misma cantidad de senadores provinciales a la legislatura que el Frente de Todos. La lista estaba encabezada, la de Cambiemos por Andrés De Leo, acompañado de David Hirtz y de Pornidia Moirano. Los tres van a ingresar, por el lado de la oposición, futuro oficialismo provincial, el Frente de Todos. La lista estaba encabezada por Alfredo Fischer, seguido por Ayelen Durán. Y en tercera instancia, Marcelo Feliu, el dirigente local que va a llegar al Senado de la provincia de Buenos Aires luego de su paso por el Consejo Deliberante, y así evaluaba lo sucedido ayer. Espero estar a la altura de las circunstancias, me parece que viene un tiempo complejo, en el que en esta primera etapa hay que hacer enormes esfuerzos para buscar puntos en común entre oficialismo y oposición, en todos los niveles, porque creo que la sociedad también está reclamando eso. Yo creo que la elección, precisamente por la gran competencia nacional, por la hipernacionalización de la elección, iba a tener su corredato aquí. Pero sabemos que Cambiemos en Bahía Blanca, son de esas ciudades en las que está fuerte electoralmente. Del 40% de los votos, más del 40% de los electores de Bahía Blanca, que son muchos, y posiblemente es porque han visto los sectores, principalmente más vulnerables, en la figura de Federico, su mejor representante. Así que no tengo dudas que la cuestión económica influyó en toda la elección, no solamente en Bahía Blanca. Aspiro a que se empiecen a dar gestos desde los más altos niveles de la nación, de la provincia, y aquí en Bahía Blanca lo descuento, porque tenemos historia y cultura política en ese sentido.